En medio de la tan debatida reforma a la salud, Canal Capital recogió las opiniones de varias comunidades del país al respecto. Este es el panorama que encontramos. Luego de que la reforma a la salud pasara el segundo debate en el Senado, la sensación en el país parece ser de preocupación. Pues voceros de este sector dicen que esta reforma no soluciona la crisis estructural por la que están pasando. El gobierno nos ha llamado a respondernos cinco puntos que le pasamos. En el mes de noviembre se le terminan los presupuestos a la mayor parte de los hospitales. Y es que el panorama en todo el país parece ser desalentador. En el norte, específicamente en La Guajira, 14 de 16 hospitales se encuentran en riesgo alto debido a la desfinanciación del sistema. El hospital, por ejemplo, de Maicao es el que tiene mayor cantidad de deuda porque fue acumulando una cantidad de pasivos con los trabajadores. La solución propuesta, por ejemplo, en esta zona del país podría terminar con la vida de varios hospitales. Funcionar, por ejemplo, los hospitales del sur de La Guajira. De cuatro hospitales que quede uno, los cuatro que están en el centro de La Guajira, también que quede un solo hospital y los demás queden como simples centros de salud. En la región oriental la situación parece no mejorar. Los llaneros también expresaron preocupación por la mayoría de sus hospitales. Allá la mayoría de los hospitales del departamento se encuentran en riesgo medio y en riesgo alto. Allá ninguno que tenga posibilidades de subsistir con el actual modelo. Incluso los huilenses se unieron a esta opinión. Dijeron que debido a la deuda de más de cuatro billones de pesos por parte de la CPS, estarían trabajando literalmente con las uñas. El sistema tiene recursos para garantizar escasamente la cartera corriente del sistema y las carteras de mayores a 360 días ahí están quedando en el limbo. Por su parte, el occidente del país también ha sentido los coletazos de un sistema de salud que se está desmoronando. Según habitantes del Chocó, el gobierno no ha sido coherente con las soluciones. Dice estar planteando reducir el poder de la CPS cuando hasta hace un mes Caprecom seguía teniendo el control de sus centros de salud. En el Chocó hay un hospital de segundo, casi tercer nivel. Estamos cinco hospitales descentralizados en cinco municipios y los demás son centros de salud que están pasando por unas grandes crisis. La angustia ha hecho que sobre el debate, actores de la salud de todo el país decidan unirse en una gran marcha a finales de mes si el gobierno nacional no los escucha y no descartan paralizar algunos servicios de atención luego del 25 de este mes.